Noche de amor, todo duerme de perdón Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al viñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme de perdón Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al viñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz